¿Cómo andan? Me acabo desayunando. Lleva a mi trabajo. Hoy me tocó entrar una hora antes. No estoy teniendo un buen día. No estoy muy de humor, pero bueno, voy a tratar de grabar lo más que pueda. Al final, entraba a las 12, se confundió a día mi compañera. Así que mañana te vamos a venir a las 11, estuve una hora básicamente al pedo, jugué a mongas con algunos de ustedes. Y estuve haciendo un pico un ratito. Y nada, ahora sí ya van a ser las 12 y entro. Bueno, acá salí de comer hace un rato y estoy comiendo esto. Torre de vegetales con base de tofu. Me olvidé de grabar antes. Ahí ya está limpito la pieza. El baño. El baño falta pasar un trapo. Y ahora estoy lavando acá. Acá todavía falta. Falta mubre. Saqué todo acá afuera, mira. La calle de casa ya sé que no se oye nada porque es una cagada. Mi cámara todavía no lo arreglarán, pero bueno, miren, está todo limpio. Todo el piso. Acá. ¿Qué pasa, Kitty? ¿Y tu comida dónde quedó? Acá todo vacío. Más le van a comer. Acá todo también, todo limpito. Miren acá el baño. Increíble. Qué buena. Ahora me voy a bañar. Estoy plano de caliente un poco el agua. Ya salí a bañarme y miren, me compré dos cositas por Instagram que ahora les muestro. Miren, esto es el desmaquillante, ¿ven? Así es bifásico. ¿Cómo se dice? Bifásico. Sí, que es cuatro en uno. Re lindo. Y después tenemos el delineador. Acá. Que este es dos en uno. Es de Pink21, que ellos no testean. Me lo confirmaron por mail. Que esta parte es de delineador líquido. Después esto es de Crayon. ¿Ven? Está muy bueno. También me dieron un bonobón de regalo, pero bueno, tiene leche así que no lo comemos. Va para Luis. Bueno, acá me estoy sacando y me deja como que todo brilloso. Sé que tiene aceites también. Siento como que se seca muy rápido. No, no siento mojado el algodón. Es raro. Pero bueno, me está sacando todo, así que... Bien, supongo. Porque en teoría son cuatro en uno. Le metiré agua y me estoy sacando más. Así que bueno. Mucho no me sacó. Me quedó todavía un poco de maquillaje. Y la comida que se mandó Luis. No es tierna Kitty. Qué onda, hoy es un nuevo día. Estoy sola acá en casa, por eso estoy hablando así. Ayer seguramente grabé muy poco, así que les muestro un poco de mi día hoy. Hoy me levanté a las ocho y media porque en realidad ayer no entraba a las once, se confundieron. Pero hoy sí. Así que bueno. Tengo que salir antes de casa. Ahora me voy a maquillar, peinar, estoy echando asco. Y cambiar, obviamente. Kitty está ahí comiendo, hermosa. Ven, quedó todo vacío esta pieza que siempre está llena de boludeces. Y nada, acá quedó todo bastante limpio. Ayer por ahí no se veía mucho. Pero quedó bastante bien. Acá ya me delineé. Hace mucho no me hago la delineada abajo, me cambia, ¿no? Me cambia un montón. Igual creo que no me dura nada, tipo me duran unos minutos y se me va. Pero bueno, quería hacerme para probar. Me falta maquillarme el resto de la cara, los ojos ya están, las cejas y eso. Voy a ver si me puedo peinar ahora en el colectivo porque si no, no voy a tener mucho tiempo porque llego medio tarde. Me acabo de ir a un colectivo apenas bajé. Así que nada, espero que venga pronto porque ya estoy llegando tarde. El cebo me acaba de decir la chilindrina centenial. What? Che, me quedó re oscuro el labial. Bueno, igual voy a estar con barrijo, no, ahora es porque estoy en el baño. Pero nada, quedó como re hot el look, nada que ver con esto. Ay, te como besos. Qué lindo. Se llenan los bidones con agua potable, purificada. Acá me vine al baño, tengo la cara toda transpirada de usar tanto barrijo. Hubo bastante gente, pero listo, se te paren todos los pedos. Pero por suerte estuvimos bastante bien. Voy a comer, voy a comer esto, digitales y ensalada. Acá ya salí de trabajar y ahora estoy yendo a casa, me está trayendo el bis. Miren, dentro de todo, no me quedó tan mal la cara. Duró bastante el maquillaje. Ahora vamos a comprar garrafas de gas porque ya nos quedamos sin nada. Ven quién está ahí. Hola princesa. ¿Cómo está? ¿Cómo está, mi amor? Ojito, eh. Ojito lo que haces. ¿Qué me atacás? ¿Qué me atacás vos? Ah, bueno. Está vuelta carne y la amiga. Bueno, esto está todo acá porque van a pintar allá. Después van a pintar estas paredes blancas. ¿De dónde te escondiste? A mí me compré cosas de Vida Veggie que vino envuelto re lindo. Pero nada, ahora está todo así porque ahora sí llevo en mi trabajo. Tenemos esto que es una emulsión de limpieza facial con extracto de pepino y aceite de ricino. ¿Eh? De pepino y aceite de ricino. Que viene en vidrio re bueno. Y esto también viene en vidrio. Es una crema facial. Que es antioxidante de jojoba. Andaba necesitando algo para ponerme en la cara. Y de regalo me mandaron esto que es una toallita desmaquillante. Qué linda. Y nada, me pusieron una cartita. Re amor. Igual esto lo venden una compañera mía de trabajo que se llama Lisa. Así que nada, acá les dejo el Instagram de ellos. Ahora me voy a bañar y sacarme todo el maquillaje. Ay, de paso que me baño voy a lavar también todos estos barbijos. Que nada, están... Mira, llenos de maquillaje. Tremendo. Bueno, acá mojé un poco la toallita desmaquillante. Y ahora le voy a poner esto. Que ya... Luis me está imitando, se burla de... De mis vlogs. Acá le tiro esto. A ver cómo saca. Igual le tiré poquito, pero bueno, y saca. Negro. Pobre esta toallita cómo va a quedar. Lo que tiene esto es que... Tiene como aceite. Por eso es disfásico, ¿no? Pero cuesta igual. Cuesta que saque. No saca tan fácil. Saca, pero no. Súper fácil. Tipo, hay que... Poner un poco de presión. Igual no estoy poniendo mucho tampoco. Es más que nada... Agua. Aceitoso. ¿Ah, sí? ¿Qué más estás haciendo? Con un plato, con limón y elucorante. ¿Con limón y elucorante? Bueno, y mi novia se fue a ganar y no se viene nunca. ¿Qué más? Qué bobo que sos. Le estoy sacando un amillaje. Dos segundos. Dos segundos, nada que ver. Ahora me voy a poner esto. Como si es de limpieza facial, me lo voy a poner en la ducha. Ven que este también está listo. Tiene todos los simbolitos acá. A ver si hice modo de uso. Lo que voy a poner sobre la piel es para ir masajeando suavemente, retirar con agua o algodón humedeciendo. Ah, buenísimo. Me lo puedo poner y cuando entro a bañarme ya me lo saco. Estoy abriendo la ducha para que vaya calentando un poquito el agua y bueno, así me yo estoy... Ah, miren, es blanquito. Qué recolor. Y paso esto, así termina de sacar lo que me haya quedado de maquillaje. Qué recolor que tiene. Acá salí a bañarme y tengo todos los barbijos. Miren cómo cambió el color. Están todos blancos. Del otro lado. Sin maquillaje. Porque no saben cómo se tiñen. Y eso, ahora los voy a poner a secar. Miren qué cambio. Esperamos que se seque alguno para mañana y si no, llevaré otro. Les grabo esto con la cámara del celu de mi novio para que vean mejor. Ay, Dios, siempre suena algo en esta cosa. Miren. Después acá tienen los simbolitos de cruelty free, vegano y todo eso. Re amor. Y después acá está la otra. Qué lindas que son. Y esa es la toallita de maquillante. Y bueno, eso fue 48 horas conmigo. Ojalá les haya gustado. Traté de grabar lo más que pude. Y nada, ahora me falta cocinar también. Pero quiero subir este video hoy. Viernes. Así que nada, no voy a mostrar esa parte. Pero por ahí era para TikTok. No lo sé. Y seguramente juegue Among Us con ustedes más tarde. Así que nada, los amo un montón. En serio, gracias por estar siempre. Ya somos 5 mil. Muchísimas gracias. Qué bueno, me pone re contenta. Ojalá que sigamos creciendo juntos. Y nada, nos vemos en el próximo video. Bye.